Bueno, acá estamos de nuevo Vamos a responder algo que me preguntan Después de una gran discusión o una gran pelea Entre dos personas que se aman, ¿qué hacer? Son dos o tres consejitos que si ustedes los siguen Van a evitar destruirse, van a evitar desgastarse Y entrar en una crisis mucho mayor de la que ya está presente en la relación Cuando hay una gran discusión, lo que sucede cuando termina la discusión Al otro día comienzan los reproches, a los cinco minutos los reproches A las cinco horas, al otro día, a los tres días Entonces, todavía las cosas no se han calmado No es que no se trata de hablar de lo que sucedió Para poder restaurar la relación Sino que de los problemas que han acontecido en la relación Hay que hablar cuando los dos están preparados Para sostener una conversación adulta y madura No con la energía completamente desequilibrada Si la energía está completamente desequilibrada No es el momento para reprochar o para decir Tú te equivocaste porque hiciste esto La otra persona te va a decir No, pero tú hiciste lo otro, la culpa es tuya Y se van a echar mutuamente la culpa Lo que hay que buscar es encontrar Un equilibrio mental y un equilibrio energético Rápido Y eso se va a hallar más rápido si uno No solamente trabaja en uno A través de muchas herramientas Yo hablo de esas herramientas en mi canal Sino que también no reprochar No intentar hablar de lo que pasó Dejarlo para más adelante Dejar pasar unos días Intentar reconectar con la persona amada Que quizá tú vives con esa persona A través de cosas positivas, cosas simples No hablar de problemas No hablar de lo que ocurrió No hablar del pasado Intentar tomarte unos días antes de volver a tocar los mismos temas Porque tú estás caliente, tú estás alterado Tus emociones están revueltas Tu energía está revuelta Entonces vas a ir al ataque inmediatamente En algunos casos hay que tomar un poco de distancia Si las dos personas se aman Pero no viven juntas Porque tienen una relación de novios De amantes Lo mejor es tomar un poco de distancia Decirle a la otra persona Necesito calmarme Necesito relajarme Necesito reencontrarme Necesito unos días Necesito un tiempo Necesito una semana Para calmarme Para que podamos hablar bien Me voy a dedicar a estar mejor Y te vuelvo a llamar en unos días O te vuelvo a buscar en unos días Si la cosa es muy grave Y tú te has puesto a pensar Si sigues o no con la relación Lo mejor es pedir un tiempo Sin decir el tiempo Y ahí tú tienes que empezar a trabajar en ti A través de meditaciones Visualizaciones Y a través de un entendimiento inteligente De la situación No emocional Es que la culpa es de él Rodrigo Porque él me dijo esto Entonces yo le quiero decir Que él es el culpable Porque él hizo todo mal La persona que va Todo el tiempo al reproche Lo poco o mucho de amor Que puede haber Lo va a destruir Y cuando lo destruya Va a decir La culpa es de él O la culpa es de ella No La responsabilidad en este momento Es tuya Porque no es momento Para hablar de las causas De la crisis Es momento para trabajar en ti Para elevar tu frecuencia vibratoria No para entrar en conflicto Ni para acusar a la otra persona Ahora Y esto se lo digo a la gente No busquen ayuda Cuando las cosas están todas destruidas Como 20 personas Que me buscan a mí por día De esas 20 12, 13 No se puede hacer nada Porque únicamente Se les ha ocurrido pedir ayuda Cuando está todo destruido Pidan ayuda antes de llegar a la crisis Pidan ayuda cuando empieza la crisis Pero no solo pidan ayuda Cuando todo está destruido O cuando las cosas están muy desgastadas Porque si el 99% de la gente Pidiera ayuda Y no me estoy refiriendo Solo a rituales de magia Sino trabajo mental, emocional Evolutivo Limpiezas Pero otro tipo de limpieza No una limpieza con huevo Que no te va a llevar a ningún lado Otro tipo de limpieza Otro tipo de trabajo energético Hablo yo Te vas a evitar la crisis Si vos le pediste unos días a tu pareja Porque hubo una gran discusión Y querés calmar la mente Ese es el momento de buscar Un trabajo con un yaman Con un sanador Con un maestro de Reiki Con alguien que te pueda ayudar A enfocarte A ver, quiero encontrar la esencia de mí mismo Quiero estar mejor Quiero mejorar mi energía Porque si vuelvo con esta energía Le voy a empezar a reprochar todo O no lo puedo perdonar O no la puedo perdonar O lo culpo Y resulta que dos personas Que se aman Terminan destruyendo la relación Si se dejan guiar Por las emociones tóxicas Y después no entienden ¿Y por qué se destruyó la relación? Si había tanto amor Porque no han actuado con inteligencia En el momento adecuado Entonces Es momento De actuar con inteligencia Espero que este mensaje Llegue a la persona adecuada Perdón la interferencia Pero es una cuestión energética Eso que ven atrás La vibración del fondo No sé por qué está vibrando Pero como estuve con el tambor yamánico Eso genera Una energía particular El sonido Y es lo que yo creo Que se refleja en el fondo Que se distorsiona